Mientras el mundo se enfoca en combatir el COVID-19, otras enfermedades infecciosas siguen cobrándose cientos de miles de vidas en todo el mundo. La tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa más mortal del mundo. Tan solo el año pasado dejó un millón y medio de muertes. Mientras se extiende mundialmente junto al VIH y la malaria, parece que la lucha contra estas enfermedades está mermando por primera vez en 20 años. Tanto esfuerzo durante tantos años y podríamos ver cómo todo eso se revierte. No podemos dejar que eso ocurra. El Fondo Mundial es un consorcio de gobiernos y grupos del sector privado que donan miles de millones de dólares para luchar contra las enfermedades infecciosas cada año. Según la asociación, en 2020 el número de personas tratadas por tuberculosis resistente a los medicamentos se redujo en un 19%. Las pruebas de detección del VIH cayeron en un 22% y las personas sometidas a pruebas de detección de malaria bajaron un 4%. Con el dinero fluyendo hacia la lucha contra el COVID, el Fondo Mundial afirma que los resultados no están muy lejos de ser catastróficos, ya que han costado cientos de miles de vidas. No obstante, su informe contiene algunos destellos de esperanza. Los pacientes que recibieron terapia antirretroviral de por vida contra el VIH aumentaron en un 9% y las medidas de prevención contra la malaria se mantuvieron estables en comparación con 2019.